Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Johnny, ¿cómo estás? ¿Cómo andás? Dami, muy buenas tardes. ¿Cómo va? ¿Todo bien? ¿Vos? Todo tranquilo, esperando el partido de Libertadores. Por lo menos hoy tenemos Racing. Se termina la semanita de Copa, Johnny. Arrancamos lindo ayer, pero se termina. Va a costar después. Va a quedar. Sí, va a costar bastante. Más allá de que la próxima semana hay fecha entre semana. Entonces eso como que... Pero ¿sabés por qué te digo va a costar? Porque el campeonato ya como que lo tenemos resuelto. Puede pasar una fatalidad, pero pierde un poquito también la gracia. Bueno, hay que ver después cómo terminan los equipos un poquito más arriba, pero pierde un poco la gracia. No por River, que River dirá, bueno, mejor para mí, que va a salir campeón tal vez antes. Pero para nosotros, Neutrán, les pierde un poco la gracia de ya saber quién va a ser el campeón. Pero bueno, de igual manera lo vamos a ver, vamos a estar analizando y vamos a estar informando. Creo que lo más atractivo que tenemos, como venimos sosteniendo las últimas semanas, es el tema del mercado de pases. Ya con Boca en octavo de final, hay que ver si termina primero o segundo. Pero vamos a hablar, hoy nos toca de eso. Hablar un poquito del mundo Boca, ya sea el partido contra Monagas, como también del mercado de pases. Pero justo a eso iba. Boca en octavo de final, River en octavo de final, la verdad que los dos tienen pensado abrir la billetera, traer refuerzos para realmente soñar. Ayer la reacción lo decía, creo que los brasileros nos están dando una chance en la Copa Libertadores. Hay que ver después qué pasa, porque Brasil, viste cómo son los equipos de Brasil, se despiertan un día y dicen, bueno, voy a gastar fortuna, traigo dos jugadores de la Premier que la están rompiendo, traigo dos de la Liga de España, y ya ahí no podemos competir, y se acabó el sueño. Pero por lo que vemos hoy en la fase de grupos, futbolísticamente no estamos tan lejos. Hay que mejorar, no estamos tan lejos, no están dejando una oportunidad. Así que tanto Boca como River tienen que aprovechar, hacer una erogación importante de dinero y traer jugadores que le den ese pasito adelante para estar más cerca del sueño. Lo pueden lograr. Así que hoy vamos a estar contando de Boca. Esto que decíamos del equipo para jugar con Monagas, un jugador que decididamente ya cambió de posición para Almirón, lo vamos a estar contando al estilo Advíncula. Después, a partir de eso, equipos importantes, creo que de los mejores del mundo que vienen a buscar un jugador, aprovechando que están aquí en nuestro país, de Boca, algunos que se pueden ir, ya no sé si el hincha de Boca haría demasiado berrinche porque se vaya, lo vas a estar contando vos. Y después, tres jugadores que, en un caso, Boca lo tiene confirmado como refuerzo y para ser titular. Almirón ya, en su cabeza, sacando que traiga una mega figura, lo quiere como titular y ya hasta le puso ubicación en la cancha, que vamos a estar hablando también. Otro jugador que ofrecieron y a Boca encanta, que también lo vamos a estar hablando, y un jugador por el que Boca aceleró y lo quiere cerrar como, tal vez, el primer refuerzo dentro del mercado de pases. Así que tenemos un montón de cuestiones para tocar. Antes de meternos de lleno con todo esto, Johnny, agradecer del otro lado a la gente. Seguimos creciendo, la verdad que de manera extraordinaria. Vamos por los 12.000. Así que, gente del otro lado, quien no está suscripto, suscríbanse, que nos ayudan, porque es gratis. Además, no se olviden, como siempre, del me gusta, que es fundamental en cada video. Y lo mismo con el comentario. Aquel que pueda comentar, que se suma esto del i de vuelta con nosotros, le vamos a agradecer muchísimo porque leemos todo y tratamos de contestar la mayor cantidad de mensajes posibles. Así que háganlo, que vamos a estar atentos a lo que pongan ustedes del otro lado. Dicho esto, yo enero así, nos metemos un poquito primero a la parte futbolística. Esto que hablábamos de equipo para enfrentar a Monagas y a partir del equipo, un jugador que ya cambió rotundamente de posición para el Miró. Sí, un Boca que se tiene que levantar después de lo que fue la vergonzosa actuación ante Godicruz. Me parece que se juega más eso de lo que en sí atrae el partido, porque Boca ya está clasificado. Tiene que perder realmente feo para no quedarse con el primer lugar justamente del grupo de la Copa Libertadores. Y en medio de esto, Almirón definió que Benedetto va a seguir afuera. Me llama la atención lo de Benedetto, porque es justamente el jugador que no estuvo presente en esa charla a las cuatro de la mañana con Riquelme y que nuevamente aparece una lesión. Y después el otro es Rojo. A Rojo le dijeron tranquilo, no apuremos, porque puede ser un gran dolor de cabeza si se vuelve a lesionar. Entonces por eso Almirón define un once casi con lo mejor que tiene. Y en este once empieza a dejar marcado su postura acerca de Valentín Barco. Valentín Barco que lo hemos visto brillar desde el número tres más allá de que tiene también potencial para hacerlo en otra posición que todavía no ha brillado como si lo hizo de lateral más allá de aquel partido aquel segundo tiempo ante Colo-Colo es que a Barco ya lo piensa ahí en la posición de mediocampista barra extremo como lo hizo con Alvíncula ahora por el sector izquierdo lo está pensando con Barco y es justamente en el lugar donde va a ser titular el día de mañana el chico surgido de las inferiores de Boca. Es decir con Romero en el arco Huelligan Valdés Esfigal y Fabra que se mantiene en número tres y es por esto también del cambio de posición de Barco Cristian Medina Paul Fernández Varela Payero que estaría jugando su último partido y el que recién señalábamos Barco y como único nueve Miguel Merentiel ya con este equipo más allá de tener solamente un punta que mucho tiene que ver con los lesionados que tiene Boca deja en claro que si va a tener a Fabra en el plantel la única manera para que Barco juegue va a ser de volante barra extrema Si bien marcaba yo comparto un 50 con vos lo que decías que el partido ante Monagas no tiene más que levantar aquello que hizo Boca ante Godoy Cruz y en otros 50 mi cabeza dice ojo que también es importante porque te define si terminás primero o segundo en el grupo tal vez ¿no? Y eso es porque te lo digo porque no voy a entrar en esa fácil de che se quieren enfrentar River y Boca quedará para el hincha eso no voy a entrar si si entro en la parte donde digo ojo que hoy terminar primero no te garantiza que te toque un rival fácil ¿eh? Viste que a veces el terminar puntero de un grupo sabés que después te enfrentás con los segundos de los otros grupos tú decís bueno es más accesible hay muchos equipos de peso que terminaron segundo en sus grupos llamativamente y que te pueden tocar en un octavo de final y que tal vez es más difícil que un primero de un grupo que haya terminado de manera sorpresiva así que atento también no sé si Boca va a entrar con esta especulación dentro de la cabeza de decir no creo que Boca vaya un poquito a menos para decir bueno si voy segundo me puede tocar uno más fácil pero empieza a tener trascendencia esto es decir si termina primero ojo en el sorteo de la Copa Libertadores los octavos de final ¿qué rival le puede llegar a tocar a Boca? porque le puede tocar un rival de Fuste hasta te diría de lo más complicado dentro de la Copa Libertadores así que a estar atentos en eso por eso creo que tomo un poquito de trascendencia al partido ante Monagas que bien marcabas vos definido está todo porque Boca ya está en octavo de final hay que ver solamente si es primero o segundo en su grupo bueno corremos un poquito el foco de los futbolísticos y nos metemos de lleno que tenemos mucha información en cuanto a mercado de pases bueno hablemos de este gigante de Europa que viene por un jugador de Boca o por lo menos lo tiene en carpeta si hemos visto en los últimos días que el Bayern ha jugado algún amistoso con el selectivo de River también de estudiantes y en el medio de esto me contaron que hubo gente del Bayern mirando jugadores del fútbol argentino justamente salió un protagonista a hablar sobre Lucas Beltrán que lo iban a a mencionar en la dirigencia pero sin enfocarnos en River sino que en Boca en Boca hay un jugador que le interesa al Bayern que estamos hablando de Valentín Barco Barco es uno de los jugadores que miró al Bayern en esta gira que hizo el selectivo justamente de Sub-21 si no me equivoco es del Bayern que estuvo en Argentina y lo estuvo mirando a Barco porque es uno de los jugadores que tiene en carpeta del fútbol argentino sabemos que Barco fue mencionado en el Manchester City fue mencionado en el Real Madrid también en el Inter en el Benfica en el Atlético Madrid son varios los equipos de Europa que los quieren y ahora en el Bayern dijeron ah mira quién es este es el famoso barco que andan señalando en Europa sabiendo más que nada el valor de la cláusula de rescisión sabiendo de qué es de 10 millones de dólares es un algo importante para el conjunto europeo que dice no tengo que hacer una gran erogación de dinero más allá de que tampoco para ellos es algo que significa mucho 10 millones de dólares entonces por eso por el valor barra calidad de jugador es lo que le llama la atención al Bayern Múnich así que a estar pendientes en Boca que saben de que son varios los equipos de Europa que lo quieren y ahora se suma al Bayern Múnich mientras que Riquelme sigue pensando en poder levantarle la clase de rescisión y firmar un contrato más extenso porque vence a fin del 2024 y eso es lo malo que tiene Boca porque los europeos no solamente se fijan en el presente sino en el potencial y ante el potencial y esto que marcaba del precio es una oportunidad única de última si no les rinde no pierden tanto lo que a nosotros no significaría tal vez la ruptura económica de un club al gastar esa cantidad de dinero que no lo harían directamente para ello es bueno lo recupero con la venta de otro jugador que sirva cierto en cuanto a proyección y listo lamentablemente estamos a esa diferencia con los equipos europeos ni hablar con los gigantes así que veremos qué pasa con Barco bueno lo último cortito Johnny son tres tres perlitas podríamos decir que tenemos la primera vamos con lo confirmado ya lo hemos dicho en varios videos hoy lo ratificamos una vez más pero le agregamos como siempre una cuotita más de información venimos sosteniendo que Vicente Taborda va a volver a Boca ahora cuando finalice el semestre con esta posibilidad de repesca que tiene Boca con Platense por el juvenil que lo tiene a préstamo allí en el calamar va a volver y no solamente que va a volver sino que Almirón ya lo piensa como titular para reemplazar a Martín Payero lo tiene en su cabeza en esa ubicación de la cancha donde siente que le puede dar mucho en ataque porque también tiene llegada al gol o por lo menos está cerca del área con muchos pases gol que ha hecho en Platense muchas habilitaciones y le tiene que agregar esta cuotita a la pretemporada de la marca del retroceso de hacer sombra que es lo que quiere trabajar justamente con el chico pero lo cierto es que hoy no solamente Almirón lo piensa como un refuerzo que ya lo es o que va a ser sino que lo piensa también como titular ante la partida ya confirmada de Martín Payero que Boca no va a hacer uso de la cláusula de compra eso por un lado que era la más cortita vamos por los otros dos jugadores que aparecen hoy en día en carpeta de Boca el primero es que Boca lo va a buscar que Boca acelera que Boca puso quinta y lo quiere cerrar tal vez como el primer refuerzo que tenga en el mercado de paz y digo tal vez porque hay otros nombres también que nosotros venimos mencionando que Boca está trabajando para para comprarlos o por lo menos para hacer una negociación y que vengan a Boca y el nombre es Nazareno Colombo el central de defensa y justicia que ya apareció también en el mercado de pases anterior que hubo charlas concretas que después no se terminó dando terminó llegando Bruno Valdés a Boca en condición de libre bueno Boca ahora nuevamente en este mercado de pases va a la carga por un central te diría hasta dos tranquilamente puede ser pero sí o sí uno y ese uno que aparece con nombre y apellido de Nazareno Colombo que lo quiere y con el cual Boca ya empezó charlas con defensa y justicia para ver en qué monto y cómo pueden ser las negociaciones para que se convierta en refuerzo de Boca y el otro fue ofrecido Boca a Boca le gusta Boca lo viene siguiendo hace un tiempito aparece River también en el radar pero River como equipo que lo quiere en este caso Boca se lo ofrecieron ¿por qué? porque que se crió en Boca porque es hincha de Boca además no estoy revelando ninguno es conocido porque él mismo creo que lo ha dicho hasta el padre ha tenido alguna declaración también contando que es hincha de Boca y estando en la cancha también de Boca a la bombonera y porque le encantaría tener una especie de entre comillas revancha en Boca entonces por eso fue ofrecido estamos hablando de Facundo Colidio Colidio termina o terminó su préstamo en Tigre no juega más en el conjunto de victoria vuelve al Inter de Milán cuyo equipo es dueño de su pase pero en el Inter ya dejaron en claro que lo quieren negociar que no lo van a tener en cuenta que lo quieren negociar que le buscan salida teniendo en cuenta también que el año que viene finaliza su contrato entonces un préstamo sería bastante engorroso porque no le quieren renovar sino que lo quieren negociar y ahí aparece el ofrecimiento a Boca que le dicen ¿estás interesado? ¿te gustaría tener a Colidio de vuelta en tu club? en este caso para darle rodaje en primera división con todo lo que demostró en Tigre en Boca lo están analizando en Boca gusta teniendo en cuenta que van a ir a buscar delanteros y que tranquilamente Colidio puede ser uno de los refuerzos que pueda tener Boca en este mercado de pasos así que veremos qué pasa Johnny con esto cerramos el informe del día de hoy gracias gente del otro lado suscríbanse activen la campanita denle me gusta comenten que leemos absolutamente todo abrazo y mañana seguimos con más